Y bien amigos pasamos a otra nota, pues resulta que hace unos días se destapó una noticia relacionada a la periodista Marta Figueroa, donde aseguraban que ella deja el programa hoy y que se incorpora a las filas de Multimedios TV, junto a Fabián Lavalle. Esta nota la dijo el youtuber Alex Zúñiga en su programa En Exclusiva. Hicimos una investigación para saber si lo que dijo En Exclusiva era verdad. Veamos cuál fue la nota primero de lo que comentó en su programa. Magda, cuando llega, decide hacer cambios también en la sección de espectáculos. Pero una de las que se queda del equipo de Reinaldo López y a la que le dio continuidad es Marta Figueroa. Sí, Marta Figueroa es finalmente quien hoy, yo les puedo decir, está con un pie fuera de hoy. Ella sabe del cambio de productor que viene y por lo tanto, pues ya está alistándose. ¿Dónde se va? Dirán ustedes, ¿qué está pasando? ¿Dónde va a estar Martita Figueroa? Pues Martita Figueroa, según lo que yo ya sé, Marta Figueroa, que es muy amiga desde hace muchos años con Mauricio Alatorre de Multimedios, hará un programa de espectáculos en dicha empresa, con Fabián Lavalle. Marta lleva mucho, mucho tiempo ya en hoy, ya está grabando programa piloto en Multimedios, ya sabe que su salida de hoy es inevitable. Seguramente este programa que se está grabando en piloto Figueroa, fuera del programa hoy. Y yo no sé entonces qué va a pasar con Unicable, porque según hasta donde yo sé, no puede estar en Unicable y en Multimedios a la vez. En respuesta de esto, un amigo de nosotros que tiene su canal de YouTube, se llama Misaelo TV, le hizo esta pregunta a Marta Figueroa por medio de Instagram. Él escribió, Marta, te extrañamos en TV Abierta de Espectáculos, es cierto que ya estás en Multimedios TV, junto a Fabián Lavalle en un programa de espectáculos, porfa trata de contestar, ya lo confirmaron otros medios, quiero saber de ti directamente. A lo que Marta Figueroa contestó, no, sigo en programa hoy por las estrellas, es TV Abierta. Y bien amigos, aquí tenemos las dos partes de la historia. ¿A quién le crees tú? ¿Al YouTuber Alex Uñiga o a Marta Figueroa? Deja tu opinión en los comentarios, el tiempo dirá la verdad. Hasta la próxima.